Todo este año 2015 ha sido un año de reuniones, formación, para conocer qué mismo es lo que hacemos las fiestas. En el mes de septiembre hemos terminado la última reunión de las nueve que teníamos previstas y donde se llegó ya a algunos acuerdos concretos. Primero, sobre todo, el carácter de conocimiento real, de por qué celebran la fiesta, de una fiesta de fe, de encuentro con Dios, y del espíritu abierto también para compartir la fe con los hermanos, se hemos quedado ya en la última reunión con los priostes, los calendarios de celebraciones. Habíamos planteado dos objetivos claros. Primero, la fiesta tiene que ser para santificar el nombre de Dios a través del Señor de Girón. Y el segundo objetivo, para santificar al pueblo de Dios. Para ello hemos hecho énfasis que el punto central, el culmen, la cima de toda la festividad, culmina en la Eucaristía, que es el sacrificio máximo de Cristo en la cruz por la salvación del mundo. Por eso viene relación con el nombre. Entonces, habíamos recordado que el nombre propio de la fiesta es Fiesta y Sacrificios al Señor de Girón, porque los priostes, el grupo que acompaña, desde las niñas ahumeriantes, platilleras, cabecillas de leche, escaramuza, el bodeguero, todos los personajes, hacen sacrificios por el Señor de Girón. Y el que más sacrifica es el prioste, que tiene que organizar, buscar y ver la forma de que salga de la mejor manera. Pero todo ello tiene sentido cuando se asocia a la celebración eucarística. Y ese es el sacrificio máximo. Y luego de la Eucaristía, todos los demás eventos, el reto, la procesión, la corrida de los toros, el intercambio de botellas, los servicios distintos que se hacen a los grupos que acompañan, tiene sentido porque ha habido un sacrificio salvador, que es el centro que se celebra en la Eucaristía. Este año tenemos la suerte y la dicha de compartir seis semanas, como era la tradición, cuando yo acabé de llegar al 2009. Serán las seis semanas de festividad que empezamos la primera procesión el 18 de octubre y terminamos la última semana, siempre coincidiendo con la fiesta de Cristo Rey, esta vez el 22 de noviembre. ¿Se han desarrollado algunas reuniones con la municipalidad para coordinar también? Sí, hemos hecho una coordinación con todas las autoridades. Hemos invitado a la policía, el contingente de seguridad, la Cruz Roja, los bomberos, el legado municipal, donde ellos tienen también la visión de que la fiesta es una oportunidad para atraer el turismo. Entonces, con una visión amplia de buscar también promocionar a Girón, que siga conociendo el sentido de fe religiosa en torno al Señor de Girón, mostrar también las maravillas que esconde Girón, sobre todo en su gente. O sea, sea una invitación al mundo para que los turistas vengan y a su vez también, admirando, puedan dejar también algún recurso para la sobrevivencia de los habitantes del Tecantón. La recomendación sería que vivamos con alegría. Evitemos los excesos, tanto en la comida como también en la bebida. Porque cuando uno está sano, sobrio, realmente la fiesta tiene sentido. Con la cordialidad que caracteriza a los gironenses, y así Girón siga siendo conocido y siga siendo el punto de atracción para cuantos turistas vienen por el Señor de Girón y que también vean que vienen también por el trato que ofrece su gente. Gracias.